Hola amigos, aquí les traigo ya, les voy a estar mostrando un poco de cómo va el proyecto de la replicación de la cocina y les voy a estar dejando algunos resultados finales, la verdad que los resultados son muy bonitos esta ya prácticamente aquí ya están terminando, esto es la parte de la cocina donde están tirando ya donde están poniendo ya la última capa de las paredes y terminando lo que es el piso aquí ya está armado lo que es la mesa de lavatrastos, ahí que le pone hierro y ahí lo está terminando de armar el albañil y luego hay que rellenarlo, encalicharlo con el arena y cemento y miren aquí ya lo rellenó de arena y cemento ya las bases están firmes, luego se deja ahí unos días para luego quitar todo lo que es la armadura, la armazón de la madera el molde que se le hizo de madera y así va quedando, miren así quedó y luego pues se le hace el fino y se le hacen otros detalles aquí ya el piso de, miren el piso de ladrillo que se puso se pintó de colorante y luego le faltan otros otros pequeños detalles ahí que poco a poco se van a estar se van a estar mejorando y bueno les invito verdad que le den me gusta a este vídeo, a que comenten, déjenme sus comentarios compartan si les gusta de verdad y les voy a estar grabando siempre los resultados finales como les dije faltan otros otros pequeños detalles y aquí ya le están poniendo lo que es la cerámica para que se vea un poquito más más detallado más fino y ya quede listo para poder utilizar gracias, nos vemos en un próximo vídeo